Hola chicos y muy buenas, yo soy Julián Marinoff y hace muchísimo tiempo que no subo videos en la lista de reproducción de marketing para fotógrafos Es una lista de reproducción en la que publico videos que os ayudan a promocionar, o sea, daros a conocer o conseguir más ventas, o sea, atraer más clientes Hoy lo que os quiero mostrar es algo muy interesante pero que casi nadie hace porque suele ser complicado Hace poco subí una review de la Sony Alpha 6300, pero cuando subí el video en YouTube decidí hacer un trailer Escogiendo los mejores momentos del video para anunciar en todas las redes sociales que ya he subido el video Entonces hice un video de 16 novenos para Facebook, un video cuadrado para Instagram y también unos stories tanto para Instagram como también para YouTube De tal forma que tal vez tú o otras personas tal vez se han enterado de la review de la cámara a través de otras redes sociales Y he podido atraeros, se han enterado de que Julián ha subido un nuevo video tan simple Pero claro, hacer un trailer suele ser complicado Y si te digo, merece la pena hacer videos para promocionar tanto tu portafolio como también presentar tu forma de trabajar Y anunciarte o incluso pagar por anuncios en Facebook o en Instagram para atraer clientes Me vas a decir, sí, sé que es muy buena idea pero ¿cómo lo hago Julián? Si mi ordenador no es tan potente como para instalar programas tan pesados Luego, para aprender a utilizar todo esto es complicado Luego, simplemente tener música que no tenga copyright es complicado Las plantillas y todo esto Bien, lo que te traigo hoy es un tutorial completo de inicio a final ¿Cómo crearlo? Online O sea que da igual el ordenador que tengas porque lo puedes hacer a través de tu navegador Súper fácil, realmente súper fácil e incluso gratuito Elegir una plantilla gratuita Añadir música Que sea libre de copyright Personalizarlo todo Poner tu logo Textos Fotos Incluso video que algún amigo te puede grabar haciendo fotos de tus clientes Y montar una mini película Un trailer de 30 segundos Y utilizarlo para anunciarte O simplemente mostrar a tus seguidores en las redes sociales Las fotos que has hecho ayer de una pareja O si es fotografía de producto o lo que sea Es muy práctico porque en los últimos años las redes sociales Como que respetan mucho más el video que la imagen Entonces nosotros nos tenemos que adaptar Tenemos que crear videos Siempre ha sido complicado Aprender todo esto lleva años aprender a hacerlo bien Pero si puedes Entrar a una página web y hacerlo E incluso gratis Que mejor que esto Bien, pues vamos a empezar con el tutorial Porque desde el inicio hasta el final Si lo ves entero No te va a faltar nada Para hacerlo hoy mismo Y empezar a anunciarte de una forma un poquito más profesional Como te lo mereces Cuando entramos en la web de InVideo Y en nuestra cuenta Lo que podemos ver es un montón de plantillas Son diferentes de todos los tipos Por ejemplo, tenemos intros Tipos de videos que muestran un logotipo Tenemos a otros también Que han sido hechos para videos cortos En plan anuncios Si bajamos un poquito más Podemos ver top categorías Por ejemplo, eso también está diseñado para anuncios Muy cortitos En este caso cuadrados Tenemos otros Y todos los podemos personalizar Con lo que realmente a nosotros nos hace falta Lo que te recomiendo es también mirar Que es lo que realmente necesitas Puedes tener un cuadrado Una imagen vertical O una pantalla ancha De 16 novenos Si seleccionas por ejemplo vertical Verás plantillas Que quedan mejor en vertical Pero cualquier plantilla que escojas Luego la puedes adaptar a otro formato Sin ningún problema De hecho, lo vamos a ver un poquito más tarde Vamos a volver a pantalla ancha Y voy a poner fotógrafo A ver lo que sale Digamos que quiero hacerme un anuncio Para promocionar mis servicios Como fotógrafo Tengo unos cuantos clips Que me han grabado Como hago fotos También tengo fotos Por supuesto Ya encontraremos algo En realidad no tengo aquí El disco duro conectado Pero algo encontraremos Vamos a ver Lo que nos puede cuadrar Como diseño Esto está bien Así que le pongo un corazón Para meterlo en favoritos Pero esto me parece Un poquito más limpio Un poquito más pro Si Eso tiene buena pinta La verdad Vamos a verlo Está bien La verdad es que me gusta Es muy variada la plantilla Y al mismo tiempo Muy limpia Decido utilizarla Ok Aquí nos carga el proyecto Como puedes ver Pues a la izquierda Seguimos teniendo plantillas Así que las podemos cambiar Podemos subir archivos Ver los videos gratuitos Imágenes gratuitas Música gratuita Que tenemos Diseños de textos Logotipos Y todo esto Aquí tengo varios videos Que he subido Antes Para hacer otros videos Y aquí suelto Otros nuevos Que son los que vamos A utilizar hoy Y aquí nos muestra En pantalla Un texto Que dice que Nosotros en realidad Podemos empezar A utilizar estos videos Aunque todavía No estén subidos O sea que no hay problema Podemos directamente Utilizarlos De todas formas Ya que también Estoy grabando la pantalla Y todo esto Voy a dejar que se suban Y después Empezamos a editar Ok Pues también subo una foto Para sustituir La primera Que tengo aquí Voy a poner una mía Y le damos a Sustituir O añadir como capa En este caso Quiero sustituir La fotografía Que estaba ahí Ya aparece la mía La puedo Cambiar de Tamaño Para que Encaje mejor Y ahora Por supuesto Que voy a poner Mi nombre Vamos a poner Esto abajo Y vamos a ponerlo En español Por supuesto Ok Ahora Vamos a reproducir Lo que hemos hecho Queda bien ¿no? Queda bastante guay Muy pro Ok Aquí tengo un logo Que lo voy a cambiar Voy a poner Mi foto Tal cual Lo añado A todas las escenas Con un clic Pues voy a seguir La trayectoria De esta misma plantilla O sea que Voy a ponerlo Sobre mí Pero voy a utilizar Video En vez de la fotografía Como está En la plantilla Mira lo fácil Que es Simplemente Arrastro el video Y lo puedo soltar En cualquier sitio Y se me abre Una ventana Que me permite Cortar el video Hacerlo más corto Hacerlo más lento Más rápido Pero también Tengo una opción Que Me permite Vale Este video Ha sido grabado A 50 frames Así que lo Reduzco a la mitad De velocidad Pero también Tengo una función Que me permite Recortar el video Con la duración Exacta Del frame De la plantilla Trim video To fit the scene Y le damos Ahí Después podemos Mover Y seleccionar La parte Que realmente Queremos utilizar Le damos a Hecho Y ya tenemos El video Bueno Vamos a tener que Agrandarlo un poquito Para que se me vea Y queda como Un fondo ¿Ok? Pues ahora Como si fuera Photoshop Puedes hacer clic Cambiar el color De las letras Cambiar el mismo texto Por ejemplo En este caso Pues vamos a poner Sobre mí Y Todo lo que Lo que te hace falta Para que todo encaje En este caso Pues no estaba bien En el sitio Donde estaba Así va a cuadrar mejor Vamos a poner Rápidamente un texto Que tenga Un poquito De lógica Nada más Vale pues Vamos a seguir Con la plantilla Es que Lo guay de todo Es que está hecha Para fotógrafos Por lo cual Es muy probable Que cuadre Si no al 100% Por lo menos Al 90% Con todo lo que yo En un principio Quiero crear Así que Simplemente sigo estos pasos Ya que lo ha hecho Algún diseñador Que sabe lo que hace Bastante mejor que yo Y sigo Ok aquí tenemos Un montón de fotos Con diferentes Tamaños y proporciones Ok voy a soltar Aquí rápidamente Unas cuantas fotos De una pareja Porque Son las primeras Que he encontrado Además son un poco Viejas Pero no pasa nada Las voy a soltar Por aquí Y mira pues Simplemente voy a Sustituirlas De tal forma Que más o menos Cuadre Hay algunas Que van a quedar Mejor en vertical Otras en horizontal Pero las voy A colocar Y a ver Cómo queda Ok vamos a reproducirlo Vamos a poner Aquí otra Y aquí Aquí otra foto Me gusta mostrar Mis fotos A lo grande Prefiero poner Una foto En una pantalla Grande O en una página Grande Que poner 20 fotos Vamos a soltar Otras fotos Aquí Me gusta mucho Este diseño Lo que pasa Es que probablemente No van a cuadrar Perfectamente Así que voy a tener Que mover El contenido De De cada posición Ahora lo vemos Vamos a ver Lo muevo A la izquierda Derecha Pero quiero mover El contenido En sí A ver cómo Hacemos esto El Feed type El fit type Perdón Creo que nos va A permitir Sí Mira aquí tenemos Diferentes opciones Pero yo quiero Mantener la misma La misma forma Ah Mira Poner la izquierda O la derecha Perfecto Esto me sirve Perfectamente Ya tengo La foto centrada Ok Aquí podemos Seguir Con las demás Pantallas Hacerlo Todo lo largo Que queramos Sin ningún problema También Podemos Duplicar Cualquier Diseño De estos Que son Partes De una Plantilla Pero podemos Duplicar Uno O podemos Importar Otro De otra Plantilla Totalmente Diferente En esta Plantilla O sea Que tenemos Un total Flexibilidad Mira pues Hemos puesto En uno En el primero Hemos puesto Uno En el segundo Dos Y así Podemos Seguir Mostrando Nuestras Fotografías Como nos De la gana También Podemos Borrar Y hacer Un montón De cosas Con cada Una De estas Diapositivas Luego Podemos Buscar Vídeos Si queremos Incluir Por ejemplo Un vídeo De alguna Forma Yo que sé Por ejemplo Ponerle Vídeo De fondo A Alguna Foto O Algo Vamos a ver Mirad Este es Muy chulo Pero también Me recuerda Un poquito Al lago Donde realmente Hicimos Estas fotos Y lo puedo Poner Como si Fuera Un fondo De la Pantalla Lo recorto Le quito Bueno No No le va a quitar El sonido Pero lo pongo Como fondo A ver Más o menos Eso es Ya tenemos Un fondo Muy parecido A Las fotos Que en realidad Han sido Hechas En un Lago Parecido No tan Chulo Pero Más o menos Ok Hemos puesto Las fotos Por encima Y vamos a ver Cómo queda Te has dado cuenta De que Ahora he bajado El sonido De la música Ha sido Porque El video Tenía sonido Entonces Se le baja El sonido De la música De fondo Para Poder escuchar Lo que pasa En el video Claro Esto lo puedes Quitar Si quieres Pero Es una opción Aquí podemos Buscar música Está todo Organizado Por Tipos Por géneros Y Podemos buscar Algo que nos guste Por ejemplo Yo que sé Imagínate A ver Cuando tengo Tantas opciones Siempre me cuesta Eligir Venga Vamos a por Algo cinemático A ver Ok Le damos A sustituir Músico Y vamos A ver Cómo Queda Ok Pues Desde aquí Desde aquí Podemos añadir Texto Ok Pues buscamos El tipo de texto Que queremos añadir Y lo ponemos O Hay muchas opciones En realidad Mira pues Elegimos esto Pero vemos que no cuadra Perfectamente Porque es Oscuro Y De repente Resulta que cambia A blanco Ok Se ve que Le metieron Mucha caña Pero Le podemos dar A preview Anyway O sea Nos está diciendo Que Está cargando Pero aún así Nosotros podemos Siguir viendo El proyecto Y trabajando Ok Vamos a hacer Una llamada A la acción O sea Que queremos Que haga la gente Digamos que les han gustado Nuestras fotos Pero lo que queremos Es que se vayan A nuestra web Para que puedan ver Nuestros servicios Por ejemplo Pues vamos a poner esto Visita mi web oficial Y abajo ponemos Pues la web Oficial Ya está Ok Y tal vez También nos gustaría Añadir Más cositas Vamos a limpiar esto Un momento Vamos a quitar Todo lo que realmente No vamos a utilizar Esto No Y aquí Algo que me gustaría Añadir Es Por ejemplo Redes sociales Fíjate que hay un apartado Que es Específicamente Para redes sociales Y aquí Tenemos Diferentes diseños Para Muchas redes sociales Por lo cual Va a ser muy fácil Encontrar algo Que te guste Yo voy a poner Youtube Y también Instagram A ver si han puesto Uno encima de otro No pasa nada Lo importante Es que me he dado cuenta Ok Más o menos así Pues quedan bien Ahí Vamos a reproducirlo Puedo alargar Esta escena El tiempo Que quiera Y fíjate que la música Automáticamente Se ha alargado También También tenemos Carpetas Donde podemos Organizar nuestras cosas Por ejemplo Nuestras fotos Nuestros videos O lo que sea Y de esta forma Podemos Gestionar Muchos más Proyectos Y cosas más Complejas Vamos a cambiarla Por ejemplo De animación Vamos a decir Que Aparezca Como entrando A ver Como queda Ok Tenemos Aquí varios efectos Que podemos Aprovechar O no Podemos animar Prácticamente Cualquier tipo De contenido Lo podemos animar A hacer una transición Que aparezca Desaparezca Y todo esto De forma Muy 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 fácil Lo bueno Es que es Todo muy intuitivo Y la verdad Es que no hace falta Tener Muchos conocimientos Previos Básicamente No te hace falta Conocer nada Previamente Porque es Intuitivo Tienes Lo que necesitas Y Poco más O sea No tienes Todo lo que Un editor de video Profesional Ofrece Pero tampoco Lo necesitas Porque si lo tuvieras Sería un lío Mira pues Por ejemplo Esta parte Esta escena Me ha gustado Y es de otra plantilla Totalmente diferente ¿Te acuerdas Que te dije Que puedes Añadir Una escena De otra plantilla? Vale Hay que hacer clic ahí Añadir escena Se me ha puesto mal Nada La ponemos al final Y pongo Mi foto aquí Voy a sustituir A este tío Aunque también Tiene barba Y es muy majo Pero quiero poner Mi propia cara Ok Arriba pondré Mi nombre Bueno La tipografía Es diferente Pero la puedo Hacer igual No la voy a hacer Ahora Pero se puede Por supuesto Aquí tenemos Otro formato O sea Otra forma De ver las cosas Con una línea De tiempo Pero también Con capas Yo prefiero La estándar Tenemos la opción De voiceover Podemos automatizar Que el software Genere texto En base O sea Voz en base A texto Podemos subir Un voiceover Podemos grabar Un voiceover O sea Voz en off Podemos añadir Escenas Podemos cambiar Un montón De cosas Que básicamente No le tenemos Que aprender antes Sino que en el momento En el que necesito Algo Simplemente lo encuentro Porque está En un lugar Realmente cómodo Así que Ahora le podemos Dar a download Para descargarlo Nos pregunta Con qué calidad Lo queremos descargar Y le puedo dar 1080p Bien Y ahora tenemos Un video De 1080p Y mientras Se está descargando Fíjate Una cosa Que podemos hacer Primero Podemos compartirlo Directamente En youtube En facebook En twitter En linkedin O tener Un enlace Para enviarlo Si no Simplemente Lo podemos descargar Pero fíjate Otra cosa Duplicar El video Esto nos permite Duplicar El mismo diseño La misma estructura Pero en otro formato Por ejemplo En cuadrado O en vertical Vamos a probarlo Hay que hacer Unos cuantos Clicks adicionales Pero básicamente Nos ahorra Un montón De tiempo Porque si tuviéramos Que hacer el mismo video Desde el principio Simplemente para hacerlo En cuadrado Tendríamos un problema Grave Pues mira lo que Tenemos que hacer Aquí Para adaptarlo A lo que Es un video Cuadrado Por ejemplo Para instagram Primero Pues si Vamos a tener que hacer La tipografía Un poquito más pequeña Tened en cuenta Que a veces Es más fácil Y a veces Es un poquito Más difícil A digamos Adaptar El contenido De un formato A otro De hecho Esta vez Creo que Creo que nunca Tengo que hacer Tantos cambios Como ahora Tal vez Porque utilizar Otras plantillas Para otro tipo De promociones Pero Los cambios Que tengo que hacer Ahora Nunca tengo que hacer Tantos Así que Normalmente Es más fácil Es lo que quiero decir Simplemente Cambiamos En este caso El tamaño De letra Para que Para que entren Los textos Mira pues esto También queda Bastante grande Lo puedo Agrandar un poquito Vale pues ya entra Vamos a las fotos Aquí pueden estar Un poquito más aplastadas Pero ten en cuenta Que no las vamos a cambiar Para que entre todo Este encuadre Me encanta En realidad Aquí tenemos la otra Ahí Pues está un poco De un lado Pero bueno A ver Vamos a mejorar Esto un poquito Porque ya Ya se nos han ido Demasiado lejos Este es el problema Este es el único fallo Que he podido encontrar Es que aplasta Esos diseños No sé por qué lo hace No voy a hacer Esos textos Más pequeños Porque en realidad Al ser encuadrado Y para Instagram Me va mejor Que sea un texto Grande Un poquito más pequeño Pero tampoco Lo voy a hacer Muy pequeño Es bueno que se vea Y que se lea Te das cuenta De que es como Pegajoso El efecto pegajoso Todas las capas Se pueden ordenar Muy fácilmente Y pueden quedar bien Esto lo quitas O lo arreglas Vale Pues lo quitamos Bien Vamos a reproducirlo ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien ¿No? Aceptable Yo diría que Está bien Le damos a descargar También a Full HD 1080p Y Ten en cuenta Que aquí Mientras se está editando Este también Pues Podemos descargar El primero No 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 Bien, ¿no? Bastante pro. Además, no sé si te has dado cuenta, pero en realidad la calidad está muy bien. O sea, no tiene una pérdida de calidad porque estamos editando online o lo que sea. No sé si te has fijado, pero estaba perfecta la calidad y la nitidez de mi pelo, de mis ojos, de todos los detalles se veían perfectamente. Bien, pues ahora vamos a esperar un poquito para que acabe la exportación de este video. Gracias por ver el video. Ok, hemos editado estos videos, pero no os olvidéis que, por ejemplo, en el blog tenemos un montón de... Mira, aquí tenemos tutoriales que te pueden enseñar a hacer cosas mucho más chulas. Yo te enseño lo que yo he aprendido, pero yo lo he aprendido simplemente probando cosas y haciendo cosas muy concretas y muy rápidas. Pero en realidad puedes hacer cosas mucho más complejas y realmente bien hechas. Ok chicos, espero que el video os haya gustado porque para mí es una revolución en el sentido de que hasta hace poco era imposible editar video a través de tu navegador. Lo que significa que con cualquier ordenador que tengas, incluso de una tablet, tú puedes crear videos de este tipo sin tener conocimientos previos o sin pagar algo adicional por imágenes, por sonido, por plantillas y todo esto. Así que, os recuerdo que tenéis en la descripción de este video un enlace a través del cual podéis registraros gratis y también si decidís pasaros al plan premium tenéis un 20% de descuento. Así que, contadme en los comentarios qué os ha parecido. ¿Os ha sido útil? ¿Os ha gustado? ¿Conocíais el servicio de InVideo? Tengo muchas ganas de leer vuestros comentarios y si tenéis alguna pregunta me encantaría poder responderos siempre y cuando sea capaz de hacerlo. Ok, pues nos vemos dentro de muy poquito en el siguiente video chicos y hasta la próxima. Chao.